Con nuevas novedades GPS Alarma CYJ, ahora también se encuentra en el primer piso del Centro Comercial Guatapuri Plaza. Nuestro dispositivo GPS sirve para cualquier tipo de vehículo, vehículo de línea amarilla, carros particulares, motocicletas, de alto o bajo cilindraje. Y ahorita estamos innovando con el dispositivo para mascotas, el cual ya vamos a empezar a implementar a partir del otro mes. Nuestro stand está ubicado en el Centro Comercial Guatapuri Plaza, al lado de la fuente, primer piso, rumbo a las escaleras del segundo piso, eléctricas. Venimos brindando servicios ya hace ocho años, cuatro años legales con la Cámara de Comercio, pero ahorita estamos a seguir brindándole seguridad a nuestros clientes. Bueno, los planes que tenemos ahorita mismo en GPS Alarma CYJ costan de 190 mil pesos, de 300 mil pesos y de 510 mil pesos. Te explico cada plan. Cada plan indica que un equipo es alquilado, otro equipo es comprado con tres meses de servicio y el otro es comprado con un año de servicio de monitoreo satelital, mediante la aplicación de autogestión. Cada vez que nuestros clientes nos reportan la novedad efectiva de un robo, tenemos nuestro equipo de rastreo y búsqueda, el cual es nuestra entidad de la Policía Nacional, la cual nos ha brindado siempre el apoyo de recuperación de estos vehículos, ya que estamos tratando con temas delicados, que es de delincuencia. Y pues la idea es eso, ir dándole seguridad a esos vehículos. Ahorita tenemos nuestra página web, la cual pueden encontrar en www.gpsalarma6j.com. Ahí podrán adquirir el servicio de manera digital y inscribirse para así hacer una, eso le llamamos, un tema de agendarse. Ahí se pueden agendar en nuestra página web. Y en arroba gpsalarma6j, que es nuestro Instagram. Gracias.